¡April! En el año 79, su Magisterio Papal decía, ¡Abran de par en par las puertas a Cristo! En este nuevo mes, ¡Abramos de par en par las puertas a Cristo! Que en este mes de abril nos tiene la reserva de la Semana Mayor, que es comentar al templo de la celebración fastuosa de la Semana Mayor y que hoy nos regala el Evangelio de San Juan, en el capítulo séptimo de los versículos 1 a 30. Jesús estuvo recorriendo la Galilea, pues no quería andar por Judea, debido a que las autoridades judías lo buscaban para matarlo. Estaba cerca la fiesta de las Enramadas, pero después de sus parientes que fueron a la fiesta, subió él también, no públicamente, sino casi en secreto. Allí decían algunos, ¿no es este al que están buscando para matarlo? Pues ahí está hablando en público y no le dicen nada. ¿Será que las autoridades se convencieron de que este es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este y de dónde viene. Enseñando pues en el templo, dijo Jesús en voz alta, de manera que me conocen y saben de dónde soy, sin embargo, yo no estoy aquí por propia iniciativa, vengo enviado por el Dios verdadero que ustedes no conocen. Yo sí lo conozco porque vengo de parte de él y soy su enviado. La gente intentó apoderarse de él, pero nadie le puso las manos encima porque todavía no había llegado su hora. Maravillosa la palabra del Señor hoy. Él ha venido de parte del Padre y ha venido a abrir las puertas de la verdad. Ha venido a darnos toda su misericordia y todo su amor y nos invita a que entremos más y más y que entremos invitados a la Semana Santa que nos espera para que vivamos a través de la palabra de Dios y de estas grandes celebraciones el bien inmenso de su amor. Quisiera también compartir lo que el Papa Francisco ofrece para cada mes. El primer día de cada mes, el Papa lanza una consigna especial. Escuchemos la de este mes. Oremos por el personal sanitario que siempre ha estado en primera línea en los últimos dos años, especialmente los que trabajan en los países más pobres para que cuenten con el apoyo de los gobiernos y las comunidades locales. Así lo haremos, Papa Francisco. Oremos por los que tienen el servicio sanitario a quien tanto debemos por sus cuidados. Señor, te abrimos de par en par las puertas de nuestra vida. Bendícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo.